Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones. A pedido de muchas amigas, voy a compartir el paso a paso del perrito Rottweiler. Antes, quiero agradecer a todas las maestras y diseñadoras de las cuales aprendí a hacer amigurumis. Hasta hacer mi propio perrito. Como ven, me salió bonito, casi real. Este perrito es un pedido especial, por eso lo hice con mucho cariño. Este perrito mide 38 centímetros de largo, de ancho 32 centímetros. Está trabajado con, mayormente con dos colores, negro y café. Trabajado con gancho de 2.5 milímetros. El hilo es de 6 hebras de 3 milímetros. Tiene un detallito de otro color, pero que no utilicen mucho hilo. El perrito tiene varias piezas. Yo lo voy a compartir indicando los puntos, amigas. Aprendí a hacer así y me parece mejor porque lo puedo pausar el video. Si me olvido algo, puedo volver a contarlo o escuchar de nuevo la explicación. Por eso, yo lo voy a compartir así, amigas. Vamos a empezar con la cabecita. Con la cabecita, trabajando con el hilo café. Empezamos con un anillo mágico de, con 6 puntos. La segunda fila, hacemos 6 aumentos. La tercera fila, hacemos un aumento, un punto. Un aumento, un punto. Repetimos 6 veces, vamos a tener 18 puntos. En la cuarta fila, un aumento, 2 puntos bajos. Repetimos, nos quedan 24 puntos. La fila 5, un aumento, 3 puntos bajos. Repetimos, 6 veces, nos quedan 30 puntos. La fila 6, hacemos un aumento, 4 puntos bajos. Repetimos, nos quedan 36 puntos. La fila 7, un aumento, 5 puntos bajos por 6, 42 puntos. La fila 8, un aumento, un punto, perdón. Un aumento, 6 puntos bajos. Repetimos, nos quedan 48 puntos por acá. Cambiamos de color, trabajamos con hilo negro. Empezamos, amigas. Hacemos de la fila 9 a la 14, trabajamos punto sobre punto. Y la fila 15, que ahora nos toca. Aquí ponemos mucha atención, amigas. Vamos a armar esta frentecita, este detalle que tienen los perritos. Y para eso vamos a hacer aumentos. En la fila 15, empezamos con 19 puntos, un aumento, un punto bajo durante 5 veces acá. Y luego, hacemos un aumento, terminamos con 18 puntos. Nos quedamos con 54. La fila 16, empezamos con 20 puntos. Hacemos un aumento, 2 puntos bajos durante 5 veces. Un aumento, terminamos con 18 puntos. Nos quedan 60 puntos. La fila 17, hacemos 21 puntos. Un aumento, 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos durante 5 veces. Hacemos un aumento, terminamos con 18 puntos. Nos quedamos con 66 puntos. La fila 18, hacemos 22 puntos. Un aumento, un aumento, 4 puntos bajos, un aumento, terminamos con 18 puntos. Nos quedamos con 72 puntos. La fila 19, empezamos con 23 puntos bajos, 5 puntos bajos por 5 veces, más un aumento. Y, por lo menos, terminamos con 18 puntos bajos por 5 veces, más un aumento, 3 puntos bajos por 5 veces. Y, por lo menos, ya tenemos un aumento, 4 puntos bajos por 5 veces, más un aumento, 3 puntos bajos por 5 veces. Ahora, hacemos de la fila 20 a la 32, puntos bajos por 5 veces, más un aumento. Ahora, justo donde está la orejita pegada, amigas, es la fila 32. Ahora, estamos acá en la fila 33. La fila 33, hacemos disminuciones, amigas. Hacemos una disminución, 9 puntos bajos, una disminución, 9 puntos bajos, durante 7 veces. Nos quedaremos, acá nos va a sobrar un puntito. Con eso, 71 puntos. La fila 34, hacemos, centralizamos, amigas, por acá, justo por acá. Hacemos, recorremos 7 puntos bajos, hacemos 2 aumentos seguidos. Así se arma la cabecita mejor, amigas, yo lo vi así. Por eso, hacemos 7 puntos, 2 disminuciones, perdón, seguidas, y 8 puntos, una disminución, y repetimos 6 veces. Entonces, una disminución, 8 puntos bajos, durante 6 veces. Nos vamos a quedar con 63 puntos. La fila 35, hacemos punto sobre punto. La fila 36, hacemos una disminución, 7 puntos bajos, una disminución por 7, por 7 veces. Nos vamos a quedar con 56 puntos. La fila 37, una disminución, 6 puntos bajos, una disminución por 7 veces. Nos vamos a quedar con 49 puntos. La fila 38, una disminución, 5 puntos bajos, una disminución, 5 puntos bajos. Durante 7 veces, nos quedamos con 42 puntos. La fila 39, amigas, una disminución, 4 puntos bajos, una disminución, durante 7 veces. Nos vamos a quedar con 35 puntos. Ya estamos a punto de terminar el tejido, entonces rellenamos, amigas, la cabecita. Lo rellenamos con fibra, armamos bonito la frentecita. Y seguimos, amigas. La fila 40, hacemos una disminución, 3 puntos bajos, una disminución por 7, nos vamos a quedar con 28 puntos. La fila 41, una disminución, 2 puntos bajos, por 7 nos quedamos con 21 puntos. La fila 42, amigas, terminamos de rellenar, y la fila 43, amigas, hacemos 7 disminuciones. Luego, dejamos hebra, tomamos los bordes de los 7 puntos y los cerramos, amigas. Jalamos, los cerramos. Ahí está ya la cabecita. Ahora, amigas, vamos a trabajar los detallitos de la cabecita. Como ven, esta es una... la mejillita, por decir, porque los perritos de los doyles tienen manchitas. Para lo cual, hice un anillo mágico con 6 puntos bajos. La segunda fila, hacemos 6 aumentos, nos quedamos con 12. La tercera fila, hacemos un aumento, un punto bajo, nos quedamos con 18. La fila 4, hacemos un aumento, 2 puntos bajos, nos quedamos con 24 puntos. La fila 5, hacemos un aumento, 3 puntos bajos, nos quedamos con 30 puntos. La fila 6, un aumento, o 4 puntos bajos, repetimos 6 veces, nos quedamos con 36 puntos. Y la fila 7, hacemos un aumento, 5 puntos bajos, un aumento por 6. Nos quedamos con 42 puntos, 42 puntos, terminamos el tejido, dejamos hebra, lo cosemos a la carita. Ahí está la mejillita. Ahora, amigas, vamos a hacer el detalle de la orejita. Como ven, la orejita no es tan simétrica. Tiene diferentes terminaciones acá. Ahora les explico, amigas. Empezamos con un anillo mágico, con un anillo mágico con 6 puntos. La segunda fila, repetimos los 6 puntos, punto sobre punto. Y la tercera fila, hacemos un aumento, un punto bajo, nos quedan 9 puntos. La cuarta fila, hacemos un aumento, 2 puntos bajos, 3 veces repetimos, 12 nos quedan, amigas, 12 puntos. La fila 5, un aumento, 3 puntos bajos, 3 veces hacemos 15 puntos. Nos quedamos, la fila 6, un aumento, 4 puntos bajos, nos quedamos al final con 18 puntos. La fila 7, un aumento, 5 puntos bajos, nos quedamos con 21 puntos. La fila 8, un aumento, 6 puntos bajos, nos quedamos con 24 puntos. De la fila 9 a la 14, vamos a trabajar los 24 puntos. Los 24 puntos, entonces, estamos acá, nos quedan la fila 15, vamos a hacer disminuciones. Acá, hacemos una disminución, trabajamos los 23 puntos. La fila 16, hacemos otra disminución, terminamos con los 22 puntos. Ahora, la fila 17, hacemos disminuciones de ambos lados. Acá, para lo cual, hacemos una disminución, acá, recorremos 10 puntos, hacemos una disminución, hacemos 9 puntos al otro lado, nos vamos a quedar con 20 puntos. La fila 18, una disminución, 9 puntos bajos, una disminución, nos quedamos, terminamos con 8 puntos. La fila 19, una disminución, 8 puntos bajos, una disminución, nos quedan 7 puntos a este lado. La fila 20, hacemos una disminución, recorremos 7 puntos, una disminución, acá nos quedan 6 puntos, nos vamos a quedar con 14 puntos. Esos 14 puntos, amigas, lo doblamos el tejido y lo tejemos los dos lados juntos, la orejita. Ya está armada y dejamos hebra al final y lo costuramos en la fila 32. Ya está la orejita y por eso se arma así, no es necesario pegarlo con otros puntos, nada, y se arma así. Ahora, amigas, vamos a seguir con sus detallitos del perro. Vamos a hacer el hociquito. Como ven, amigas, tiene dos orificios, el hociquito. Cada orificio es un anillo mágico con 6 puntos. Luego, unimos los 6, los 2 puntos, o sea, los 2 anillos, perdón, en 12 puntos, puntos sobre puntos. Y la segunda fila, hacemos un aumento, un punto bajo, un aumento, un punto bajo, nos quedamos con 18 puntos. La cuarta fila, hacemos un aumento, dos puntos bajos, un aumento, dos puntos bajos, nos vamos a quedar con 24 puntos. Y esos 24 puntos, amigas, repetimos en la fila 5, punto sobre punto. Y dejamos hebra, rellenamos un poquito el hociquito y lo pegamos a la nariz. Y ahí está, amigas, pegadita a la nariz, así se ve bonito. Ahora, los ojitos, amigas, los ojitos están, o sea, son botones, amigas, los ojitos. Yo, donde vivo, o en el país donde vivo, todavía no hay ojitos de seguridad, como veo yo en los videos, o de donde aprendí. Pero también estamos en cuarentena y no hay. Por eso yo he tomado unos botoncitos, no eran de este color, lo he pintado con pinta uña, con esmalte. Y lo he pegado en el comienzo de los aumentos, justo ahí. Entonces ahí queda bonito el perrito. Por eso yo, ya está, justo para los ojitos, la subida de la frentecita. Ahora, amigas, vamos a hacer las cejitas. Las cejas lo hice muy fácil, amigas. Es tres cadenas, más uno para subir. Lo hacemos punto sobre punto. Y dejamos hebra y lo costuramos en la frentecita del perrito. Y así de fácil, amigas, la cabecita. Ya, como ven, ya la cabecita está aquí, listo, el perrito. Ya terminada la cabecita. Entonces, en el próximo video, seguiremos con el cuerpo, amigas. ¡Gracias! ¡Gracias!